Con mi compañero Alejandro Sandoval, porque un nuevo hecho de violencia ocurrió en la colonia Ellupol, que ha visto un auge de hechos conflictivos y violentos en esta semana. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, se me... Bueno. Perdí un poco la conexión. Bueno, bueno. Sí, yo no estoy escuchando. Bueno, bueno, ¿me escuchas? ¿Todo bueno? Bueno, bueno. Vamos a una pausa. Bueno, bueno. Ah, ya, 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 ya. Ya te escucho, Alejandro. Era un problema acá nuestro. Muy buenas tardes, Arnaldo, y a todo el auditorio de Zona Franca, como siempre. ¿Cómo están las cosas en la colonia Ellupol, Alejandro? ¿Estás por allá o fuiste hoy muy temprano por otro hecho sangriento? Sí, pues las cosas yo creo que sí están muy complicadas aquí en la colonia Ellupol. Fíjate que esta mañana fue localizado el cuerpo embolsado de un hombre, todavía no ha sido identificado por las autoridades, y se le dejó también un mensaje adusivo, pues, a grupos delictivos. Y esta persona fue localizada en la parte posterior del Instituto Tecnológico de León, sobre la misma calle Arnoldo, la misma calle donde el día de antiguero ocurrieron también hechos sangrientos. Me refiero a la prolongación españita, que, pues, ya el día de hoy otra vez otro hecho delictivo. Sí, al parecer todavía no es confirmado por las autoridades, sin embargo, al parecer podría estar vinculado con el ataque, precisamente, que te comento, del día de antier, donde una mujer pierde la vida, una mujer, una víctima colateral, lo habíamos señalado de esta manera, toda vez que era ajena al ataque que sufrieron dos hombres, un hombre y una mujer, y así como un bebé. Bueno, pues, el día de hoy se registra este hecho. Hasta hace unos momentos, pues, como te comentaba, el ministro Fulco aún no ha dado detalles de este asunto, solamente, pues, confirmación del hallazgo del cuerpo de esta persona. ¿La cartulina o el letrero? Bueno, pues, no sabemos qué dice, pero se habla de que pasa el mensaje que vincula estos hechos, Alejandro. Sí, así es. Lo que pasa es que señalan el nombre de una persona que estaría, incluso habría sido detenida hace unos días por un homicidio ahí en esa zona. Sin embargo, esto no es, como te digo, hecho público o difundido de manera oficial por la autoridad. Sin embargo, esta persona estaría, pues, vinculada o sería familiar de las personas que fueron atacadas el día de antier. Entonces, pues, por ahí podría ir una de las líneas de investigación. Lo que podemos pensar es de que se trata de un asunto relacionado, pues, con el control de la venta de droga en esta zona de la ciudad, que comprende, pues, la colonia Yupol, también la colonia Jarenes de San Pedro, que está en la parte posterior de la Deportiva del Estado, ahí cerca de los bulevores, Paseo de Jerez y La Luz. Entonces, me refiero a esta zona de la ciudad donde se encuentra la colonia Yupol, Arnoldo, y pues, sí, una situación complicada la que se está registrando en esta zona de la ciudad con estos últimos hechos, ¿no? Se ha platicado, tú has platicado con los vecinos, cómo están viendo las cosas. ¿Hay comité de seguridad en la zona? ¿Hay algún contacto con las autoridades? Sí, de hecho, hemos platicado con los vecinos desde que fue el hecho de antier. Algunos vecinos señalan que, pues, tienen miedo, hay temor, pues, por el tema de la inseguridad en la zona, por, incluso conocen, ellos conocen, lo que, bueno, lo que han dicho es de que se trata de personas que en un inicio, o hace algún tiempo, digamos, que trabajaban juntas o eran, si no amigas, pues, sí tenían un acuerdo, pues, para trabajar. Me refiero, pues, a que no se registraban hechos violentos por un control con respecto, pues, a la venta de drogas. Sin embargo, hubo una ruptura. Un grupo trabaja para ciertas personas y otro grupo para otras. Entonces, se da este rompimiento y se da la situación de tener el control, ¿no? Y por eso se registran estos hechos, ¿no? Que es una... ¿Era zona donde había actividad de pandillas previo, pues, a este auge de la violencia vinculada al crimen organizado? Sí, así es. De hecho, es una zona donde hay un importante número de grupos pandilleriles que se encuentran en esta zona de la ciudad. Por años, ¿eh? Es una colonia que tiene este problema de años. Y, sí, efectivamente, o sea, yo lo que pude palpar, pues, que estuve ahí platicando con algunos vecinos, pues, que sí, o sea, si hay una situación, un clima de tensión por esta situación. Y, por ejemplo, y más en el perímetro que te comento, porque fueron en un lapso, están dos cuadras donde ocurrieron estos hechos, ¿no? O sea, y la gente que vive ahí, en esa cercanía, pues, está, pues, con el pánico, ¿no? Por esta situación. Bueno, y reacción de las autoridades para tratar de enfrentar esto en la zona y vigilancia, los vecinos, ¿qué dicen de cómo está la presencia de la autoridad? Pues, sí, se han señalado que hay rondines seguidos por parte de policías preventivos porque fue una solicitud de expresa que hicieron los vecinos ahí en la presidencia. Una señora que forma parte de, pues, de la estructura que tienen los vecinos como comité vecinal. Señala que sí han solicitado, pues, a las autoridades mayor presencia policíaca precisamente por esta situación. Y es que déjame decirte también que en el mes de mayo se registró también un homicidio probablemente también vinculado a este asunto. Es decir, no es de lo que ocurrió en los últimos días, sino que es un asunto que ya viene arrastrando algún tiempo. Y sobre todo, como te comento, esta dinámica, Arnoldo, de que se trata de una pugna, ¿no?, por tener el control de la venta en esta zona de la ciudad. Que sí, también ha sido un asunto ahí con la autoridad de que sí hay un problema de consumo, sobre todo, ¿no? Hay una zona amplia, o sea, es una zona donde se consume mucho, o sea, es solicitada, pues, este tipo de droga por los niños jóvenes. Y, pues, sí, una situación ahí complicada en esta zona que lo podemos ver, pues, con estos hechos. Que ha sido ahora sí que el asunto más grave, ¿no?, que haya víctimas inocentes en esta situación, como el caso de la mujer embarazada, que, pues, pierde la vida sin tener nada que ver en este asunto, ¿no? Bueno, y las explicaciones del presidente municipal, Héctor López, que dice que son grupos disputantes el mercado de droga en la ciudad, como si fuera China Libre, como si esto no fuera un delito y como si la autoridad no le tocara precisamente enfrentar estas situaciones, ¿no? Sí, 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 es que sí es muy complejo el tema, puede verse desde distintos ángulos, incluso desde la prevención, desde que con las familias, ¿no?, la integración que puede haber ahí entre las familias. Y, pues, sí, es una consecuencia de varios temas que no han sido tratados de la manera adecuada, considero, pero sí que estas son, finalmente, los resultados de la misma, ¿no?, los frutos de lo que se cosechan de años anteriores, ¿no? Alejandro, nos estamos en contacto, vamos a ver qué sigue ocurriendo en León, y, bueno, pues, estaremos pendientes de ir ilvanando estos hechos para no tenerlos solamente como crímenes aislados. Algo está pasando en León y es importante darle lectura al entrelazamiento de todos estos sucesos, ¿no?, como tú lo haces. Sí, muchas gracias, Amango, sí vamos a estar al pendiente, sí, lo que tenemos, pues, por lo que se ha sabido en los últimos hechos, pues, sí están vinculados. Muy bien. Delicada la situación, entonces, en esta zona, que deben ser varias colonias, no solo la IUPOL, ¿no?, han ocurrido ahí, pero me imagino que es una zona más amplia. Sí, lo que pasa es que es un polígono grande porque estamos hablando de lo que es el Boulevard La Luz, el Boulevard Paseo de Jerez y prácticamente hasta el Morelos, y hay una zona también ahí de muchas fábricas. Sin embargo, pues, ese... Pero también ya cerca hay universidades, está el Instituto Lux, ahí muy cerca, la Salle, ya, ¿no? Sí, de hecho... Bueno, el propio Tecnológico de León en su parte posterior. Sí, de hecho, el crimen se da en el perímetro de la escuela del Instituto Tecnológico de León y a la vuelta, pues, del Conalet, de hecho, hoy en la mañana estaban alumnos ahí del Conalet, a unos 100 metros de donde fue encontrado el cuerpo, ¿no? Muy bien, que además es una amenaza para los jóvenes estudiantes que esté circulando droga en esa zona. Sabemos que constituye un mercado apetecible para los delincuentes, pero también la autoridad debería estar trabajando en políticas de prevención. Gracias, Alejandro. No, de nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.